en iluminación del puerto deseamos que esta temporada navideña la salud y el amor esté presente en sus hogares el próximo año esté lleno de bendiciones por nuestra parte seguiremos trabajando para poder ofrecerle productos de las mejores marcas a precios accesibles apoyando así a la economía de cada uno de nuestros clientes agradecemos su preferencia y le esperamos en nuestra sala de exhibición en la segunda entrada a la colonia san miguel donde con gusto le atenderemos iluminación del puerto